Música Bienvenidos a la cabina de mensajes Smiler Una cámara te está grabando Tienes 40 segundos Dejá de poner publicidad, puta que te parió Y fíjense con lo que empezamos hoy Pará, 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 pará que ya está grabando Este está filmando Observá Sí, pero hay tanta gente pelotuda acá Mira lo buena que está la del vestido rosa Bueno, Dayana, querida, acá estamos Fíjense 40, no te emociones, no llores Espero que te guste Si te guste la sorpresa Anduvimos un montón por tu culpa La re... Tatatatatá Dayana, la verdad que espero que te guste Y si no te guste, es un problema tuyo Qué día de mierda Te queremos, Day, pasalo lindo, beso Vamos a repetirla Todo un espanto, eh Ah, bueno, muchas gracias por invitarnos, Dayana Espero que pase una noche muy linda Y feliz cumpleaños Feliz cumple, Dayana, que lo pases muy bien Y bienvenida a la década de los 40, que es la mejor A disfrutarla Hola, no sé... Hola, ¿quién está en línea? Jorge de Lugar No sé qué estamos haciendo acá No sé qué... Yo menos, yo menos, imagínense No sé qué vinimos a festejar Ellos no saben, yo sí El pedo apoteótico que me pienso agarrar Unos minutos más tarde Tome, 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 tome Chupe, 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 chupe Esa Sapo, caí Sapo, caí, sapo, caí, sapo, caí Vamos, viejo, vamos Bueno, Dayana Espero que la pases muy linda hoy Que realmente, bueno Todo el esfuerzo que hicieron tanto tu marido Como amigos más cercanos Hayan servido para darte una sorpresa Estoy tan sorpresa como todos ustedes Anécdota, canción y todo Mirá, mucho... Hoy no estamos muy... Inspirados Muy inspirados Porque recién entramos No tomé nada Le gustaba el... El chupi Saludala, esa perra Que me tiene pa... Saludala Bueno, Day Eh... Escuchalo Escuchá, escuchá El trato de lo nuestro Habla, marica Te quería comentar que, bueno Estamos... Ya tenía ganas A mí me da... Saliendo hace un mes junto con Javi acá Bueno, ya apuraron un poco Esto es... ¡Qué asco! Eso por ponerle la pila nueva al vibrador ¿Viste? Bueno ¡Feliz cumpleaños! Esperemos que te guste la sorpresa Que te hemos organizado entre todos Ahora viene el negro del whatsapp ¡Una sorpresa! Perdónenme Pero se fue al carajo Y hoy tenemos realmente Dos invitados de honor Bueno, hola Day Felices 40 Eh... Bueno Esto seguramente no te lo esperabas Era una sorpresa Que te teníamos preparada Todos Todos los... Todas las personas que te quieren Y hoy están acá presentes Venís engañada Porque venís a mi fiesta de recibida Pero no es así Así que bueno Espero que te guste muchísimo la sorpresa Y que disfrutes la noche Porque lo tenés más que merecido Te quiero mucho Bueno Dayana Espero que pases un día hermoso Esta sorpresa La estoy pasando increíblemente bien Aunque no me lo creo El 40 No se cumple todos los días Yo no, yo paso ¡BOLUDO DE LORTO! Sí ¿Quién habla? ¿Ahora? Sí, habla No veo a nadie ¡Cumpleaños, Fernanda! Dayana Qué raro, che Estaré escuchando voces No, yo no veo a nadie, eh Bueno, habrá sido un rinraje, che Feliz cumple, Day Te quiero mucho Ni te lo esperabas Y ahora sí Vamos con Nuestro invitado de lujo Bueno, ma Primero que nada Muy feliz cumple Espero que esto Te haya gustado mucho Esta sorpresa Que estuvimos preparándose un montón Y espero que la disfrutes Te amo Feliz cumple Te quiero Ay, qué lindo Ay, qué lindo La dijiste una mierda Te amo Te amo Te amo Ojalá que tenga un feliz cumpleaños Bueno, amor Espero que te hayamos sorprendido Un especial agradecimiento para Gabriela Que fue la que organizó todo Y estuvimos Y también toda la otra gente que se copó Dos meses de trabajo Intenso Te podré imaginar Pero bueno Dio su fruto Y ahora tenés toda la sorpresa Y espero que pase Una linda fiesta de cumpleaños Sabés que te amamos Y bueno Te mando un beso Hola a todos Gracias Por estar Por esta sorpresa Que La verdad no me la imaginaba Gracias a todos La vamos a pasar re bien Gracias por estar a todos Los quiero Y así nos vamos Marito Y cerramos con esta frase que dice Chau Chau Gracias por ver el video.